Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre alimentación, precios de sus peces. Pues mis amigos, el día de hoy estamos aquí nuevamente en el mercado de los peces de Inshuka. Mis amigos, miren nada más, qué chulada. Ya que como escucharon, el día de hoy vamos a grabar un video sobre todo lo referente a la alimentación de nuestros peces. Cuánto cuesta el alimento, todas las presentaciones que hay, qué tipos de alimentos se les pueden dar, nivel nutricional y todo lo relacionado sobre la alimentación de sus peces. Pero como saben mis amigos, en esta ocasión estamos en Inshuka y no podemos estar solos, estamos con el buen Alvarito de Acuarios Nico. ¿Cómo pasó ahí mi Hansel? ¿Se ve la actitud? También viene el buen Hanselillo que nos viene a acompañar. ¿Cómo estás Hansel? ¿Qué onda, Mario? Eso es todo. ¿Cómo ves aquí el Alvarito con el Takataka? No, ahorita toda la... Todo el flow, todo el flow, ¿ah? Sí, no es para mí. Sí, hay que darle chance de que comience a mientarse. Sí, ahorita. Ahorita se va a mientar y va a ver, hasta va a bailar con nosotros el paso del pingüino. El paso del pingüino. Para que saquen unas tres chilitas y ya hay una. Ah, caramba, perfecto. Y además, mis amigos, el día de hoy vamos a hacer entrega del acuario que se rifó el 30 de abril, mis amigos. Señores, remasterizado, tenemos nuevos eventos para ustedes. Enchúlame el acuario, tuneame el acuario y... Todo. Promociones para ustedes. Perfecto. Recuerden, mis amigos, si ustedes quieren adquirir un buen acuario, una buena base, instalación, mantenimiento, ¿dónde pueden ubicarte, Álvaro? Aquí en el mercado de Michuca, local 48, 49, el número 55, 16, 95, 60, 67. Mándenme su cotización, se las cotizamos y les damos el mejor precio. Recuerden, mis amigos, los mejores acuarios aquí en el mercado de las especies de Michuca con un buen albarito de acuarios. ¿Me conoces así, mi hermano? Así es, mi hermano. Y tenemos esta promoción de este mes. Vamos a rifar una pusera en tu canal para los que... Quédense hasta el final del video. Ahí te va, ahí te va. Al final del video, Mario. No se lo pierdan. Recuerden, amigos, pasen al canal del buen albarito también por ahí. Facebook, YouTube, TikTok, de todo. Vale, vale. Acuarios, Nico. Entra video. Pues, mis amigos, ya estamos aquí dentro del mercado de los peces. ¿Ya estás poniendo los lentes? Ah, sí, ya estamos saliendo en cámara. ¿Te estás haciendo la transformación? Así es, para ser un muy diverso. Ah, carajo, eso es todo. Vamos, vamos, vamos. Aquí dentro del mercado, mi buen albarito. Y vamos a empezar con alimentos secos. Exactamente, estamos en local 33 con la señora Gloria de Accesorios Leo. ¿Cómo estás, señora Gloria? Bien, gracias. Eso es todo. Y el día de hoy, señora Gloria, venimos a checar qué tipos de alimentos están manejando aquí en el mercado. Y los costos. Desde el más económico. Sí. Hasta que tiene proteínas. A ver, muéstrenos cuáles son los más económicos que tiene en el momento. De sobre. De sobrecito. Miren, aquí nuestra amiga la señora Gloria está manejando alimentos de sobre. De 20 pesos. Miren, esto más o menos cuánto cuesta. 20 pesos. 20 pesitos, mira. ¿Cuánto? 20 pesitos, mi buen albarito. 20 pesitos. Este es para goldfish y trae aproximadamente 900 gramos, mi buen albarito. 90 gramos, Mario. Digo, 90 gramos, perdón. No sé por qué dije 900. 900 gramos. Este es tropical. Tropical también, miren. Para japoneses, para ángeles. Este está para ángeles, guppies y betas. Este es pequeños. Este es para goldfish, mira. Igual de 90 gramos, señores. 20 pesitos cada uno. Cada uno. A ver, es que están muy buenos. Ajá, ¿qué más? Tenemos de Ray Ball Color, de Biomas. Ah, ¿ese cuánto está? Este está en 20 también. 20 también. ¿Es para cíclidos? Mira, este principalmente, yo creo que es para variedades, este, alta variedades. 100 gramos. Cíclidos trae goldfish. Y yo creo que... Y dice más color. Más color. Yo creo que este abarca para diferentes tipos de especies, mi buen albarito. ¿No? Así es. ¿Este cuánto está igual, en 20? En 20. 20 pesitos. Y la verdad, yo creo que, mi buen albarito, para una persona que tiene un acuario no tan grande, un alimento de esos se puede durar mucho tiempo, ¿no? Así es, y peces pequeños. Peces pequeños. Estamos empezando con peces pequeños. Pequeños y económicos. Así es. El alimento más económico. ¿Qué otro podemos ver por acá? Está el de tortugas. El de lomas para tortugas. El de lomas. Miren, recuerden amigos que cada tipo de especies requiere tipo, diferentes tipos de nutrientes y por eso es que hay diferentes tipos de alimentos, mis amigos. Bájalo, bájalo, Mario. Este de lomas, ¿cuánto cuesta? También están en 20. 20 pesitos, miren. 100 pesos, igual 100 gramos, ¿no? 100 gramitos, miren, rápido. Eh, ¿qué tal? Y tenemos también lo que... Para pesos grandes de carpas y eso. ¿Ese cuánto cuesta, doña Gloria? Está en 95 pesos. 95 pesos, ¿cuánto trae aproximadamente? Un kilo. Un kilito, ¿eh? ¿Es el pepe o churro? Para carpas principalmente. Es churro. El churrito. El churrito. ¡Ulalá, saca el churro! ¡Saca el churro! ¡Saca, saca, 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 saca! ¡Hijo de la roya! Ya viene el churro. Es de todo. Eso es en lo que viene siendo en sobres. Ahora vamos en lo que es cuestión de botes, ¿no? Exactamente. Ahorita está en oferta el Zuni. El de Tropical. 20% más. Ok, miren. Tiene presentación pequeñita desde 10 pesos, 15 pesitos, 20 pesitos. ¿Y este de grande cuánto cuesta? 50 pesos. 50 pesos. Y es 20 y 30 gramos y 120 gramos. ¿Eso es todo, jefe? Y lo que viene siendo también la marca Lomas, ¿no? Que viene prácticamente en las mismas presentaciones. Es un poquito más caro. Pero ahí se ve la diferencia. 10, 15, 15, 20. 5 pesitos, 5 pesitos y 5 pesitos, ¿no? Así es. Es de 15 pesos. 15 pesos en este. Ahí sí se subió. Ah, ok. Pero recuerden, pues, que son diferentes marcas, ¿no, mi buena, Lovarito? Así es. Pero vemos que también estás manejando promociones, ¿no? A ver, cuéntanos estas promociones, ¿qué tal? Pues mira, ahorita tenemos la promoción tanto en paquete como pieza. Porque ahorita estamos echando promociones. Promociones, ¿eh? También, miren. Es 2 por 100. Es 2 por 100, mira. La verdad es que están buenos. Esos son en Ocuela, ¿va? Pero mira, Mario. Aquí dice harina de trigo al 30%. Ok. Salvado de trigo al 13%. Harina de peces. Yo creo que va a ser la cabeza de los peces, ¿no? De los charaditos. Yo creo que sí. Harina de alfalfa. Ah, harina de alfalfa. O sea que son herbívoros y carnívoros. Así es, viene una buena combinación, ¿no? Para que más o menos se entienda. ¿Qué tal? Germen de trigo, aceite de peces. Mezcla preliminar, vitaminas. Se ve una buena combinación, mi buen albarito. Pues este se ve que viene con todo este. Buena combinación. De los jefes. Pero mira, mi buen albarito. También manejan estas presentaciones, mira. De 170. ¿Me estoy grabando? Sí, estoy grabando. De 160, mira. Churro. Mirad, ¿qué tal? El churro. 160. 160. ¿Cuándo traigo este? Oye, Susi, también. Aquí, todo. Recuerden que todo debe estar verificado y especificado por la marca. Así es. Y ahora, miren, otros churros. Y también, mira lo que está vendiendo. Alimento suelto, mi buen albarito. Este se viene por costal. ¿Cómo está dando la bolsita, jefa? A 40 y a 20 pesos. ¿Eso para peces grandes? ¿Para peces grandes de tanque también? Sí, ese ya nada más. Que se leen los dos de producto. Óscares y todo eso, ¿verdad? Ay, si le gana más. A 20 pesos. A 20 pesos la bolsa. Cualquiera. A 20 pesos. Aproximadamente, ¿cuánto trae, jefita, estos? La de 20 pesos trae un cuarto y la de 20 pesos. Un cuartito. La de 20 pesos trae un kilo. Mira, mi buen albarito, para todos los bolsillos, ¿no? Porque el color, uno más claro y el otro más oscuro. Y el otro de colores. Mira. Ajá. Este es el básico y el oscuro es hormonado. Salmonado. Ah, salmonado. Porque recuerda que el alimento también trae salmón. Ah, caramba, ¿eh? Por eso es ahí lo importante de la alimentación. Ah, así es. Y ahora que se tiene bolita de dos colores. Sí. ¿Quija? Sí, caro. Quijaro, ¿qué quiere decir? ¿Es el tipo de alimento? Sí, es la marca. Ah, ok. Es el ya que viene vitaminado y trae espirulina. A ver, Mario, ya acabamos con los económicos. Sí. Ahora vamos con los chuletones. Un poquito más, este, de mayor calidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, miren. Por ejemplo, escamas. La escama, la marca de Tetra. Miren que la verdad es muy buena marca y tiene para muchos diferentes tipos, variedades de peces. Tanto de fondo, estos son para fondo, mira. Ah, sí, cierto. Lo que son los, este... ¿Payaso? No, pero bueno, se llama... Colidora. ¿Cómo se llaman estos, Hansel? A ver, Hanselín. Taca, 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 taca. La bote a yoyo. Ah, bote a payaso. Ah, la bote a yoyo, ¿eh? Bote a payaso, vean, aquí está. Ay, sí, hombre. ¿Eh? Colidora, colizas, colizas, tetras, neones, guppies, cardenales, ángeles, vean. Pero ve, este es para color y este es básico. Básico. Ah, pero mira. Tienen en un precio 90 y 90. 90 y 90, ¿eh? Y son, ¿qué? 28 gramos. Estas enojuelas. 28 gramos. Pero también hay para pellet, ¿no? Como tipo fertilizado, ¿no? Que viene siendo este de aquí. Miren, amigazos, este ya trae... A ver, agárrame, aquí, señora Gloria. Cruz de fibra. Es lo que te decía, Mario. Sí. El alimento, ¿qué debe de llevar, Mario? Yo, yo, debe de llevar proteína, debe de llevar fibras, grasas y fibras. Y fibras, señores. Sí, es. Y dependiendo el fabricante que invierte, es el precio del... Sí, este, por ejemplo, este que es más, este, un poquito más de caché, podemos llamarlo, más calidad. Así es. O sea, el 320, nada más los 300 gramos, mi buen albarito. Mira, Mario, te voy a explicar una experiencia. A ver, dime. Yo lo he visto en alimentos caros, porque he ido a dejar peceras con mis clientes, y veo sus peces, pero están con unas aletas... La verdad es que un alimento bueno y de calidad, mis amigos, va a aportar proteínas y lo que necesita su pez para estar en buenas condiciones. Y ese tipo de alimentos, tanto el tetra como el, este, agárrame aquí, doña Gloria, tú, este... Sí, jefe. Como el tropical también, miren. Ay, ya está haciendo taca, 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 taca. Miren, también esto. ¿Este cuánto cuesta, doña Gloria? 300. 300 también, miren. Ay, yo me marí, Mario. ¿Eh, qué tal? Eh, porque dice, flex, triple, doble... A ver, mira, la ventaja que tiene este alimento. Ábrelo, Álvaro. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¿Se puede abrir? Sí, sí, trae tapa. Viene tapa, ábrelo. Trae tapa de plástico y se puede ver el alimento, mira, ya viste. Es una de las ventajas de mi buena albarita. Y se ve... Se ve que sabe rico. Vamos a estar probando posteriormente un alimento de estos. Pero ahí está. Voy a abrir uno de estos, señorito, para que este hombre pruebe el alimento. No, no. Venga, Ancelín. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ancel! Y recuerden, debe de tener el sello, porque si no, me los estafan, señores. Ya vieron el video anterior. Ay, pedazo. Hay que tener cuidado, mis amigos. Sí, sí, sí. Con los estafadores, recuerden. Exactamente. Miren, este es de lomas, ¿verdad? Vean. Vamos a probarlo, mi buen albarito. A lo poquito, ¿dónde te vas a atragantar? No, quiero atragantarme, mira. Vamos a comer los dos, los tres. También hay que comer. Cámara, agárrate. Cancel, fíjate. Fíjate, Cancel. Agarra tu cacho, güey. Ay, huele a pescado, a harina, a camarón. Acércate para acá, mira. Taca, 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 taca. Así que salgamos todos, mira. Una, dos, tres. Está bueno, ¿eh? Vean que se ve muy rico a pez. Se ve como a galletita, pero sí, después... A pececito. Ah, mira. Miren la diferencia. La verdad es que este viene un poco más colorado. ¿Colorido, mejor dicho? Pues yo le... Bueno, no hay que quemar a nadie. Este viene un color más claro. Pero vamos a probar el sabor, ¿no? Ay, hijo de la roña. Ahí vas a la... Qué bueno a la hora de la botana. Taca, 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 taca. Ya es la hora de la botana, señores. A ver, ya no nos retes. Vamos, a ver. ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que me gusta? Yo le voy más, ¿eh? El sabor está mejor este sabor, ¿no? Lo más, señores. No nos pagaron nada. Nada, nada. Pero sí, ahí se ve la diferencia. El sabor es mucho mejor el de este, mi buen alvarito. Porque quiero más, ¿no? A ver, sí. A ver, quiero otro poco. Pero este sí, de plano, hasta... Pura harina. No, pues no, pura harina. Bueno, ya lo probamos, mi buen alvarito. Señora, este está muy bueno, muy barato. Está muy caro. No, este. Este es mejor. Es lo que les decía. En la saboración. Fíjense, los proveedores es lo que le meten a su producto. Así es, perfecto. Los hacen adictos a los peces. Oye, si es cierto. Recuerden, oye, mi buen alvarito, ya nos estamos cortando aquí la... Y, miren, aquí también se está manejando lo que son los tenebrios. Así es. Y sofobas, ¿no? Normalmente el tenebrio también se ocupa para lo que es la... Para la alimentación de los peces. Principalmente peces carnívoros, peces grandes como óscares, arroguanas, este... Algunos, este... ¿Cuál? Dale, Mario. Tortugas también. ¿Ya te agarraste uno? Ya. ¿Te lo comienes? A ver, no te creo. A ver. Sí, güey. A ver. Te reto, a ver, no, no. A otro no había. No, te vi. No, no, tú lo viste. A ver, a ver, se va a comer uno. Uno y uno, ahí está. Yo ya lo he probado, le falta que hay gente lo pruebe también. A ver, fíjate, chora, mira acá la lengua. Fíjate, chora, güey. Ahí está, fíjate. Fíjate. Para que veas cómo se hace, mi buen alvarito, fíjate, mira. Siente sus patitas. Mira, eh. Ah, eso no es nada. Delicioso, eh. Delicioso. A ver, quiero ver, a ver. ¿Dónde están? Ese. ¡Ay, ese se ve! ¡No manches! Hasta el color, este, se antoja. Ahí está la cabecita. Chúpate. 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 Basta la cámara. Aquí está. Aquí está. Doña Gloria. Ahí estamos ahora, sí, cuídese. Hasta luego. Y mis amigos, mi buen alvarito. Así es. Estamos aquí con nuestros amigos de Acuamplantas, el buen angelito. ¿Cómo estás, mi hermanito? Mira, hermano, miren aquí. Ya es que, eso es todo. Ya que aquí el buen angelito, aparte de vender plantas y todo lo relacionado con esta increíble variedad que son las plantitas. Así es. También manejas lo que es el alimento vivo, ¿verdad? A ver, vente para acá, Mario. A ver, vamos para acá. Hazte para acá, a ver. En serio está la pulga a 10 pesos. Así de. A ver, cuéntanos, mi buen angelito. ¿Cuál? ¿Qué tipo de alimento vivo estás manejando? Pues mira, manejamos desde Artemio. ¿Artemio? ¿Cómo está? Tres por cincuenta. Tres por cincuenta. Tres por cincuenta. Tres bolsitas. Ah, tres de estas bolsitas por cincuenta pesitos. Perfecto. Manejamos Charal. Charal. De diferenciar el micro, mediano y burro. ¿En cuánto está este micro Charal? Treinta pesos la bolsa. Treinta pesos la bolsa. Igual, ¿no importa el tamaño? No importa el tamaño. Mario, ¿cómo? Dos por cincuenta. Dos por cincuenta, eh. ¿Cómo sale cada unidad? ¿Como a un centavo? Hasta menos, ¿no? ¿Ves? Son un buen. A ver, a ver, el matemático. Físico, matemático. ¿Cuántos aproximadamente le calculas que hay aquí? Unos doscientos. No, como una vez. Doscientos yo creo, ¿no? Fácil. Y de cualquier tamaño, mis amigos. Como unos ciento ochenta y tres. También. Ah, caramba, eh. Entonces es artemia, Charal, pulga y la pulguita, mis amigos. Yo creo que la pulga también es uno de los alimentos vivos más completos para tus peces. Completísimo, Mario. Yo siempre estoy. Yo sí estudié. A ver, a ver, cuéntanos. La pulga trae el cincuenta por ciento de proteína. Ah, caramba, eh. Eso es todo. Y lo demás de fibra. Fibra. ¿Y qué más? Y relleno. Y fibra, no, y este, carbohidrato. Ah, eso es todo. Entonces, con esto pueden complementar bien su alimento. Alimentación. Recuerden también que la artemia, cuando es recién eclosionada, también tiene mucha, mucha vitamina, ¿verdad? Al ochenta, noventa por ciento de proteína. De proteína. Y la lombriz de agua puerca, mis amigos. Recuerden, amigos, que tanto la lombriz como el charal, antes de alimentar a sus animales, desparasítenlos, ¿verdad? ¿Con qué nos recomiendas desparasitarlos? ¿Con el oído? ¿Ah? ¿Con este? Ya se volvió loco. Puede ser también con este... ¿Metronidazol? Metronidazol. Metronidazol. Eso, eh. Yo tengo otra más. Con ajo, señores. Ajo. Ajo también. Ah, jala, eh. El ajo es rapidísimo. Lo muelen, le echan agüita y ahí remojan sus pulgas. Ajá. Sus artemias. Sus artemias. Echarales sus alimento seco. Y vámonos. Pa' adentro. Es un buen estimulante para que agarren fuerte. Sí. Como el buen... ¿Ira? ¡Ira! ¡No, hombre! Ahorita lo cachamos. Estaba echando acá los tacos de carnitas y todo, eh. Ta, 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 ta. A ver, de favor. ¡Vaya! Recuerden, mis amigos, la variedad en alimentación de nuestros peces, tanto con lo que viene siendo alimento seco y alimento vivo, es lo ideal. Si ustedes pudieran comprar, a lo mejor, alimento vivo todos los días, sería lo ideal. Pero recuerden que, pues, muchas veces no tienen tiempo de venir al mercado. Así es. Y para eso sirven. Pero haces envíos por Uber. Ah, ¿también envíos? A ver, cuéntanos. ¿Cómo te encuentras en redes sociales o tu número de contacto? Pero mi número es 55 39 53 84 55. Hago pedidos regularmente, tengo muchos clientes que tienen ajolotes, que tienen peces que requieren alimento vivo y no pueden venir. Exactamente, se los mandamos por Uber. Perfecto, ¿qué tal? Otra opción, que se la lleven y cómo lo pueden congelar. Ah, de veras, de veras, a ver, cuéntanos. Bueno, en la mayoría de los casos lo que se hace es colarla y enjuagarla. Y enjuagarla y se congela. Y meterla ya en las bases de los cubitos. ¿De hielo? La lombriz es muy fácil, porque la lombriz lo que se hace, por ejemplo, si la quieren mantener. ¿La lombriz? ¿La lombriz también? No, no, no. En su casa, sin congelarla, lo único que se hace es la misma bolsa. Ya le está dando un torbellino. Pero debe tener oxígeno. No, con aire. Sí, con aire normal. Siempre y cuando esté en el lugar fresco. Bueno, lo meto en la licuadora, ok, ya le quedó claro. Ajá. La gente bien molida, hay que esperar que la lombriz asciende. Se enjuaga. Se enjuaga, se tira el agua. Agua nueva y otra vez. Otra vez unas dos o tres veces. Y así queda la lombriz limpia. Ah, pero la lombriz puede congelar. ¿También se puede congelar? Congelar lo que es artemia y lo que es la pulga y la lombriz. ¿La pulga también? También. A ver, explícanos cómo va la pulga, porque eso sí me interesa. Obviamente cuando ya está en cubo, no se la vas a echar el cubo del agua. Sí, se lo echas. Se va deshaciendo y ya los peces van comiendo de ahí. No se me refieren los peces. Les recomiendo mejor que en un vasito tibio, que se desinfectado. No, que se deshile. Ah, que se temple. Que se temple y ya le echamos. Listo, ya quedó, mira. Ya quedó limpiecita. No, hombre, excelente. ¿Cómo ves, mi bueno, Alvarito? ¿Este qué tipo de nutrientes tiene? Porque ya es todo completo. Es mucha proteína. La gran mayoría de la proteína, ¿verdad? Es la proteína. Para que agarren, obviamente, generan mayor color, mayor crecimiento. Los que saben, vienen por su alimento vivo diario, señores. Sí, 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 sí. Y los que no, van por su alimento de botón. ¿Qué crees que yo ahí, la ventaja que tengo, que yo también estoy en el mercado de la Morelia, y tengo disponibilidad de alimento vivo todos los días. ¿Todos los días? Entonces yo acostumbro, ya sea variarle a los betas, lo que son pulga, lombriz y artemia, mi buen Alvarito. Por eso están los peces, pero súper baratos. No, hombre, los peces están al puro centavo. Claro que sí. Oye, ¿no tienes un charal para que haga la prueba del Mario? No, a ese no me lo voy a comer, pero no, me chingue. Pues muy bueno, Angelito, muchísimas gracias. Ya saben. Ujajá. Eso, Michucatín. Ya saben, ujajá. También que apoyó aquí a la rifa, ¿verdad? Así es, la planta. Apoyó con planta, sustrato, un tronco por ahí, de todo. Por eso le va bien al muchacho. Claro que sí, cómo no. Angelito, pues muchas gracias y un gustazo. Invítalos a que vengan y que encuentren de tu tienda. ¿Qué es parte del Michucatín? Así es, son buenos. ¿Quiénes? Acuerdos Guerrero, Nico. Aguaplantas. Aguaplantas, obviamente. Chicupet. Ah, no, este, InnovaPet. InnovaPet. Y de Ocangrejo. Exactamente. Y Acuarios Guerrero. Y cuando gusten en general, aquí los esperamos en el mercado. Se compra un boleto. Exactamente. ¿Estás metiendo de comercial? ¿Locales? 40, 47 y 25. Perfecto, Angelito, pues muchas gracias. Bueno. Cuídate. Listo, mi buen Johnny, pues ya estamos aquí. Y te trajimos unos charalitos. ¿A qué pez nos vas a recomendar darle de comer este alimento? Unos tenebrios, Mario. Ah, digo, tenebrios, Mano. Un chico charalito. Sí. Taca, 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 taca. Está el Oscarito. El Oscar, miren, mis amigos. Ese está más chido. Súbete ahí, mi buen Alvarito, miren. Mira nada más. Vean, mis amigos, el tamaño de los Oscars. Que hay por acá, vean nada más. ¿Qué tal, no? ¿Sí nos alcanzan a ver? Vean nada más. Sí. Chulada, eh. Ahí está el multiverso, Mario. Ahí está el multiverso. Eso es todo. Ahora vamos a pasar los tenebrios. Aquí están los tenebrios. Vamos a agarrar aquí varios, mis amigos. Y vean, eh. Vean, vean. Vamos, acércate aquí, acerca la cámara. Ahí está. Miren nada, para que vean cómo se los van a degustar. Aquí está el charal, el tenebrio. Ahí va para abajo, ahí va. Ahí va. ¿No lo ven? Ahí va, ahorita que lo veo. Tómalas. Tómalas. Se los ambustió. Vamos a poner otro. Se den cuenta que es alimentos. Quiero que lo agarre de mi mano, Alvaro. A ver si no me muerden, güey. No, no te muerden. Ahí está, mira. Porque ese es el... Bueno, vamos a soltarlo. Ahí va. Ahí va. ¡Ah, caramba! El negro es el que sale. El negro se lo está saboreando, eh. ¿Qué tal? Quiere más. Quiere más. Vamos a ver al dólar. También aquí, mis amigos, miren. Miren. Dólar también quiere. El baile más sería como este. Ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Mira. Hombre, se los ambuten, pero si vos... Mira, ahí quieren más, güey. Quieren más, eh. ¿Qué tal? No, hombre. Ahí están, mis amigos. Miren, mis amigos. Aquí hay unos Óscares. ¿Qué son albinos, Johnny? Albinos. Hay albinos, Rubín. Ahí está, ahí está. Métenle la puntita para ahí. Ahí está, la puntita. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo están viendo, eh. Lo están viendo. Lo que pasa, no lo conocen más. ¿Lo voy a soltar? Y nos dijo que no, mira, aquí está. Aquí está la alimentación con lo que viene siendo tenebrios a los peces aquí en el local de nuestro amigo Johnny. Johnny. Muchas gracias, Johnny. Eso. Vamos con todo, mi buena lonta. Vamos con el avarito ahora. ¿Por qué no es tan iluminado? Ah, lo que pasa es que ya estamos pronunciando lámparas para todos ustedes. De Wi-Fi, Bluetooth, a control remoto. No, no, no. Vean, mis amigos, la verdad. Esta lámpara que van a ver en este momento, mis amigos. No lo van a poder querer, pero vean. Vean la intensidad de luz que da esta lámpara. Y sobre todo que es RGB, ¿no, mi buen alvarito? Así es, a control remoto para todos. Espérame, alvarito, me hace falta algo. Mira, agárramo aquí la lámpara. Mis lentes. Oye, somos de las opuestas, mirá. Vámonos. Esto es para protegernos de la luz. Porque esta luz es impresionante. No sé si alcanzan a ver cuánto anda en una lámpara de estos, mi buen alvarito. Y el precio, Mario, están en 250. Por pieza. Así es. Por pieza, por módulo. Y también, exactamente, azul, rojo, verde, púrpura, magenta. No, está tremenda. Chulada, mi buena alvarito. Chéquensela. Y recuerden que no les vendan gato por liebre. Así es. Recuerden, mis amigos. Que tengan nuestros canales para que no se las apliquen. Arramo aquí, mi buena alvarito. Pues, mis amigos, ya pudieron ver la variedad de alimentos, tanto secos, comerciales. Y vivos. Y aprendimos mucho. La verdad es que hoy aprendimos mucho. Ya vieron los precios, las presentaciones. Para todos los bolsillos. Y para todas las necesidades. ¿Verdad, mi buena alvarito? No se pueden, no le pueden dejar de dar de comer a sus peces, proteínas, grasas, fibra y... De todo. De todo. Así es. Bueno, amigos, en verdad espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, me puede regalarme un like. Se pueden suscribir. Y recuerden que nos estaremos viendo. Hasta... La próxima. ¡Suscríbete al canal!